¡Viva los rachos! Muy buenos días a los seguidores de Diario Extra. Son las 12 y 10 de la mañana del lunes 12 de febrero y estamos en la comuna Montañita, en la provincia de Santa Elena y así luce el pueblo. En este lugar no hay restricciones para los turistas acerca de la hora de libre movilidad. Tampoco hay restricciones acerca de la utilización de espuma de carnaval ni agua para jugar durante este asueto de carnaval. Podemos observar en las imágenes, los bares, las discotecas siguen abiertos atendiendo normalmente al público y las personas, los turistas continúan transitando libremente por aquí, por la comuna Montañita. ¿Cómo les está yendo durante este feriado de carnaval? Pues tenemos una gran entrada de gente, una gran afluencia pero la cuestión está que dentro del área muy poco se encuentra el negocio un poco bajo ya que tenemos una gran competencia de variedad de ferias en lo que es la diferente parte de aquí de Salinas acompañada por el municipio, que es la que la patrocina. ¿Cómo considera usted que le ha afectado las restricciones que se han impuesto, por ejemplo, que han hecho el malecón peatonal y el toque de queda también a la medianoche? Pues por la seguridad de todos los visitantes, pues ayuda pero las restricciones que ha impuesto el municipio por parte de no permitir los juegos y cuestiones así pues también ha afectado la economía de muchas familias que en estos tiempos salen a hacer un pequeño emprendimiento con las espumas, las cosas para que jueguen los turistas, los niños entonces ha afectado mucho en todas estas cuestiones. ¿Usted cree que en el tema de seguridad, porque por ejemplo el año pasado circularon muchos videos y hubo muchos desmanes por las personas que estaban pasadas de copa tal vez y ahora que no se está permitiendo que la gente live en la vida pública se ve más seguridad, no se ha escuchado tantos desmanes? Claro, pero es que también eso fue parte de mala información ya que solo se pasaban reportajes de Salinas donde supuestamente Salinas era todo lo peor pues nunca se vio un reportaje de Manta videos donde había cosas peores que aquí en Salinas pues si solo Salinas fue el boom de ese tiempo pues en ningún otro lado porque en Salinas solamente ocurrían las cosas malas en ninguna otra parte del país ocurrían todo eso. Por un recorrido por el pueblo hemos podido corroborar que no existe la mínima presencia policial ni militar que realice controles a las actividades que se están realizando aquí y también se ha podido observar a muchas personas en estado etílico algunas al parecer inconscientes tiradas en las calles de las diferentes calles aquí de la comuna. Asimismo también se ha podido corroborar que existe el consumo de sustancias prohibidas libremente a vista y paciencia de todo el mundo. Los fotógrafos aquí al parecer no van a parar van a continuar hasta las primeras horas de la mañana como se puede observar en los bares y restaurantes siguen atendiendo con toda normalidad. Esta es la información que tenemos aquí desde la comuna Montañita para nuestros seguidores. Para más información de cómo se desarrolla el feriado síganos en nuestra página web www.extra.es